Música 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 Iniciamos el Jaipón Y desde la cuna de la mañana Estamos de la chameza Mañanitas a la Virgen de Guadalupe Estamos de fiesta En Santa Cruz de Santa Cruz Música Eso, bueno mis amigos Dicen que el saber llegar Hacen que hay que andar el mundo Antes que el mundo se acabe Porque el que va andando el mundo Hasta la muerte le sabe Saludo con gusto A las producciones más famosas del Jaripeo Producciones Vita Venga la presentación de los jinetes Adelante La hermandad llamada Jinetes No Mecerrajar Señores el día de hoy Montan para ustedes En la supervisión de don Pepe González La No Mecerrajar La cuadrilla No Mecerrajar El comandante de la No Mecerrajar Nilton González Venga ser mi amigo Nilton Este lado Y viajando y viajando Y usted como si nada Ándale pues Ganadero que desde que nació Nació por allá en Rancho Mis amigos Ordeñando vacas Creando toros y becerros Le ha dado el gusto Por organizar una ganadería Esa ganadería Mis amigos La está encumbrando Hasta una de las mejores de México Así es mis amigos Orgullosamente De Palmar Chico Aquí está El propietario de los toros explosivos De Rancho La Ciénaga El amigo Juan Jaime Aquí está mis amigos Señorón que está aquí presente En esta noche Bienvenido aquí A Santa Cruz De Santa Fe La verdad Armando una ganadería Mis amigos Que ahorita en este momento Está en el gusto De toda la visión Caripellera Grande entre las grandes Rancho La Ciénaga Los que les piensan Que el pobre ya está puesto Bueno pues es cosa De que se desfila De solito El pobre ya lo tiene De una vez A la vuelta A la vuelta A la vuelta Venga Un fuerte ¡Ahí está! ¡Este es el orgullo! ¡Abalántos! ¡Este es el tesorito! ¡Este es el tesorito! ¡A los carnes! ¡No tengo las manos! ¡Vaya marca! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Vaya Quimete! ¡Este es el tesorito! ¡Al siempre la muerte! ya se prepara Juli ya lo está viviendo ya lo está casando y ahí lo tiene y es el puente bien opuesto y Juli dijo esto y va a decir dijo y se da esta copa ahí está tremendo calor llegando a salida el puente chino se amarra en el centro ahí está subiendo el judi y eso se aplaude eso hola mis amigos viene el nuevo amigo para chale que vendría ya lo tiene vemos que ya está preparando y es más lindo y es más lindo y eso ahí está ahí me lo dijo dice que la vida de los que la riega la verdad no de los que la ven pasar ahora no de los que la ven pasar no de los que la ven pasar no es moción no de los que no no de los que la ven pasar ya lo que no y es Mesa ¡Gracias! 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 Los cabezones de este toro llamado Línea Tecana. Los toros explosivos de Huacaive. Rancho la Ciénaga de Palmar, chicos. Al sur del Estado de México. Y allá en la Puerta de Tierra Caliente. Hasta allá, desde allá viene. ¡Venga! ¡Vámonos, mi duende! Usted sabe, dijo. ¡Venga! ¡Ahí lo tiene, ahora sí! ¡Fuerza, compa, y agárrese! ¡Ahoy! ¡Ahí están Líneas Tecana! ¡Quitando San Buende! ¡Rápido por ahí! ¡Ahoy! ¡Ahí están Líneas Tecana! ¡Quitando San Buende! ¡Rápido por ahí! ¡Trenando los respetos, señores! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí lo vemos! ¡Alante del pantalón para tener libertad de la pierna! ¡Y a pensar sabroso el costillar del leoncito! ¡Un choco, mi chocito, de un choco! ¡Es un toroza este leoncito! ¡Ahí está! ¡Alto del pantalón para tener libertad de la pierna! ¡Ale, ya, ya! ¡No se abrán! ¡No se abrán! ¡Ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya! ¡Sí, señor! ¡Vaya a trabajar esta tierra! 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 ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Un cinco, muera! ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡El rostillero! ¡Ahí está en posición de ataque al siguiente! ¡Tienes cualquiera de los desvíos, mijo! Revoluciones falsales presentes en este evento ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡Nosotilla! ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡El supermercado, el sembrazo ah redistribuo! ¡Vaya tremendo a los millazos! ¡Cando at然后 a los millazos! ¡Ahí están mis amigos! ¡Hay peligro en el pueblo! ¡Hay peligro, señores! ¡No viene el silano! ¡Amigos! Dicen que lo mejor no hiciste ni un piloto. ¡Hay preparados el corazón en el botón! ¡Abran! ¡Ahí está el niño negro en posición de ataque! ¡Abran! 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 ¡Para dar el centro de los nuevos! ¡De centro de manos para las dañas! ¡Abran! ¡Listo! ¡Ahí está volviendo cómo trabaja su moja! ¡El niño alegre de San Palo! ¡Ey, Claudio! ¡Ahí lo vemos! ¡Fuente! ¡Abran! 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 ¡Abran!", ¡Abran! ¡ickingó! Que ya está ¡el niño negro de su fuego! este es espectáculo esto es lo que la gente de Santa Cruz de Sonteprec se merece buenos toros, buenos jinetes que música también vamos al centro por ahí niño alegre va a premiar la bonta Don Juan le gustó Don Juan échale un aplauso a Don Juan y ahí les va mis amigos este ganadero juega con escuela libre le gustó el espectáculo para Don Juan Caimes ahí está Rancho en la Ciénaga de igual manera quiero un aplauso muy fuerte muy bonito